Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¡Se pase! En Morelos, el delito de violencia familiar se persigue de oficio. Cualquier persona puede presentarse a denunciar, aunque no sea una víctima directa, gracias a la reforma al artículo 202 bis del Código Penal, publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5409, el 6 de julio de 2016. La violencia familiar no solo es golpear e insultar, sino también agredir de manera sexual, patrimonial, económica, emocional y psicológica a cualquier miembro de la familia con quien se tenga un parentesco consanguíneo, por vínculo de matrimonio o concubinato, dentro o fuera del domicilio. Si sabes de alguien que está siendo víctima de algún tipo de violencia familiar, puedes presentar tu denuncia ante el Ministerio Público. Acércate al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en donde te podemos asesorar de manera gratuita. Boulevard Benito Juárez, número 82, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-173-0066. CEPASE. Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.